Ahora sí, arrancamos por acá, entonces, con un juego que a mí me encanta. Vamos, arrancamos. Buenas, señor productor, está allí. Tenemos un tomate por aquí. ¡Buenos días! ¡Feliz viernes! ¡Hola! ¡Feliz viernes de carnaval! Así es, se van a portar bien en carnavales, pero antes vamos a jugar Cráneos Compañía Anónima. ¡Ok! Atención. ¿Tienen la manzana lista? ¿Por qué la tiene Sara? Esto es un tomate. ¿Por qué la tiene Sara? No sé. ¿La tiene que tener la manzana? Ok. Primera categoría. Un tomate. Nombres de piedras preciosas. ¡Sotima! 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 ¡Yamante! ¡Rubín! ¡Las dos que iba a decir! ¡Esmeralda! ¡Safiro! ¡Soy mala en esto! ¡Piedras preciosas, Sara! ¡Cuarzo! ¡Cuarzo! ¡No! ¡Solima nos va a matar! ¡Amatista! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ya! ¡Piedras preciosas! ¡Tiempo! ¡Solima lo sentimos! ¡Tranos una lista la próxima vez, por favor! ¡Yo le pongo atención a Zulima! ¡De ahí la saqué toda! ¡Pero! ¡Atención! ¡Siguiente categoría! ¿Quién ganó? ¡Amael! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero después de llegar! ¡Él sabe que ganó él! ¡Estás así bonito! ¡Ahora empiezas tú! ¡Vamos a tiempo, Ren! ¡Para que no haya problema! ¡Atención! ¡Comidas que se preparan con limón! ¡El juego comienza en tres! ¡Todas! ¡Para que sean sanos! ¡Gané! ¡Sao! ¡Ay, que gané! ¡Ceviche! ¡Limonada! ¡Eso no es comida! ¡Eso es bebida! ¡Eso es comida! ¡Tiradito peruano! ¡El salmón! ¡Vinagretas! ¡Arroja la norteña! ¡Peruano! ¡Se prepara! ¡Yo le he hecho el limón a... ¡Todo! ¡Va! ¡Corvina! ¡Dale! ¡Maya al latte! ¡Puerco a la leche! ¡Italiano! ¡Cevichito bicolor! ¡Carne con limón! ¡Ceviche! ¡Ceviche! ¡Carne con limón! ¡Yo lo mismo bicolor que solo! ¡Son dos cosas diferentes! ¡Mala categoría! ¡En esta categoría hubo un empate entre la siempre bella Marcela y Amael! ¡Ey! ¡Ceviche! ¡Ceviche! ¡Ceviche peruano! ¡Cevichar! ¡Siguiente categoría! ¡Esta es tuve! ¡Esta es tuve! ¡Mencione nombres de animales nocturnos! ¡El juego comienza en tres, dos, uno! ¡Ciélago! ¡Mono nocturno! ¡Mi ex! ¡Qué pasó! ¡El bosquito nocturno! ¡Exacto! ¡Rápido, rápido que me toca! ¡Rápido, rápido! ¡La cigarra! ¡La lucierna! ¡La lucierna grande! ¡La araña! ¡La araña también está en el lugar! ¡Tiempo! ¡Siente que hay una nocturna! ¡Huella se esconde! ¡Siempre está ahí! ¡Hay arañas nocturnas, es verdad! ¡Esta categoría ha sido ganada por nuestro chef Amael! ¡Oh, Amael! ¡Me alegra! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Empieza! ¡Atención! ¡Siguiente categoría! ¡Materiales con los que se elabora una computadora! ¡El juego comienza en tres, dos, uno! ¡Se trabaja con la computadora! ¡Oro! ¡La computadora no tiene oro! ¡Sí tiene! ¡Cobre! ¡Chips! ¡De país o de papa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cadneo! ¡Plástico! ¡Rápido, corre, lo que sea! ¡Dale! ¡Agua! ¡Luz! ¡Rápido! ¡Aluminio! ¡Metal! ¡Metal precioso! ¡Cobre, aluminio, metal! ¡Dale! ¡Manganeso! ¡Plástico! ¡Ya dije plástico! ¡Tinta para la Azteca! ¡La impresora! ¡Tiempo! ¡Cable! ¡Tinta para la Azteca! ¡Indudablemente ha sido ganada la categoría por el forzudo Amael! ¡No! ¡Ya tú no vas a empezar de nuevo papá! ¡Esto se acabó! ¡Ya! ¡Siguiente categoría! ¡El puertudo! ¡Está escuchando! ¡Sí! ¡Mencione los nombres de las canciones de Gilberto Santa Rosa! ¡El juego comienza en tres, dos, uno! ¡Y así! ¡Números en mi cabeza! ¡Tu cabeza! ¡Números! Eh, 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 eh... ¡Es buena! ¡Esa me gusta! ¡La de la familia! ¡Ajá! ¡Dame, pues! ¡Family Business! ¿Cómo se llama la de la familia? ¡Fiberto Santa Rosa! ¡Dale! ¿Qué maravilla está? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ah, no! ¡Vino tinto! ¡Vino tinto! ¡Ay, Virto! ¡En serio! ¡Vino trampa y ni así! ¡En serio! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no! ¡Lo siento, Gilberto! ¡Conciencia! ¡Eh! ¡Inconciencia! 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 ¡No sé! ¡Y les di tiempo! Una aclaratoria, el tema que dio la señorita Barnes Se llama Cuenta Regresiva No dijo el tiempo como era ¿Qué te dijiste? ¿Cinco minutos? ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! Ganó Amael ¡Ah, números! Ganó Amael de nuevo Pero ibas por ahí, no estabas perdida nada Siguiente categoría Números en tu cabeza, lo mismo Artículos que se pueden reciclar El juego comienza en 3, 2, 1 Botella de plástico Botella de vidrio No, pero dejarlo ver para que sepas Tetra Pak Botella de vidrio Exacto En realidad es vidrio Papel Rápido Cobre Sacos de nequén ¡Dale! Lo material de los carros ¡Ajá! Cartón Metal Ya lo reutilizaron Reciclar Reciclar Lata ¡Tiempo! Es aluminio ¡Marcela! El producto es reutilizable, no reciclable Es que son artículos ¿Verdad? Artículos, exacto Era disque botella Era artículo Como lo que... Esta categoría ha sido empatada por los tres ¿Verdad? Quiero hacer trampas, señor productor, puedo Y haciendo trampas Así que la dirección del grupo Santa Rosa En serio, Marcela ¡Shh! Atención Menciona nombres de instrumentos de cuerda El juego comienza en tres ¡Guitarra! Violín Eh... Eh... No haga trampa, señorita Barnes ¿Qué? No haga trampa, está buscando en Google El guitarrón El cuatro Ok El arpa Muy buena, me gustó esa La mejoranera El banjo El violonchelo La guitarra de country Que es otra guitarra ¡Tiempo! Ganamos Haciendo trampa No, nadie hizo trampa aquí Nadie hizo trampa Nadie hizo trampa No sé de qué habla Esta categoría ha sido ganada por Sara Ya que Marcela hizo trampa ¿Qué va? Esta como en el colegio Igualito que en el colegio Conteo final, señores Marcela y Sara empatadas con un punto Y Amael con cuatro puntos y medio Ha ganado el programa del día de hoy ¡Sí! ¿Y el premio? Un taco Ay, dios No me queda más que desearle El consejo de la judicatura Que tengan un feliz carnaval ¡Igual te queremos! ¡Señor Blancha! Bueno, nos vemos, no hay tiempo para más Espero verlo el lunes Carnaval de 2013 ¡Adiós!